¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los vamos! ¡Suscríbete al canal! Puta marion, no hubiera dado el segundo, podes cometer más rápido Concha su madre, este madre es una mierda A la mierda Ahorita Madara hace buyback, mandrono Madara me señala, peo huevón Ay, 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 papi huevón, por qué, por qué Que la acaben, no mamá, no estamos haciendo una parrilla de tiempo Mira Ve medio concha tu madre Mano, por qué me tienen que tocar rotas así huevón Me toca con el que me cagó minuto anterior y me toca con Madara huevón Qué huevada La concha su madre Que la acaben, no mamá No, no defiende, por favor, no defiende No defiende A la mierda huevón Fuera concha tu madre Estoy de 5 y vas off Me manda a este pedazo de mierda huevón El otro es un invalido de 4 huevón Chaca, chaca mi nota anterior huevón Para que veas como juego su buyback y esta cagada huevón Concha su madre huevón Ay, Dios mío, por qué huevón Saben qué es lo que me jode Que en la mañana que prendí estrenita Ah, winner huevón, chequen Me he ido winner Y ahorita voy a perder todo A mí le he ganado 1, 2, 3, 4, 5 juegos He ganado en la mañana huevón Ahorita voy perdiendo 2 ya Estancasor Ese Morphling seguro es J1 Papi, con ese corte pareces otro piraña más Concha su madre Aún así te vas a ver más pepón papi Con ese corte pareces un piraña pingón Que hablas huevón Mi corte es un corte normal Estás cagado huevón Y vamos por la tercera A la firme Y vamos por la tercera Nada, nada, mano Ahora sí lo metí en la boita del Tuscar huevón Ah, qué salado soy huevón Oye En mi mente No me cabía que me iba a tocar el Tuscar Se los juro huevón Es que el Tuscar rank Rank 630 huevón Que me toque dos veces Me parece muy, muy raro ya Ahora sí te conches amar En la meta voy con todo y bolas ¡Suscríbete al canal!